Este es el podcast de Joven Verdadera. Hola, yo soy Betsy Gómez. Bienvenidas a un nuevo episodio de Joven Verdadera. En esta ocasión me acompaña una vez más Jamel García de Jaramillo. Bueno, ya ella estuvo con nosotras en un podcast acerca de la verdad, acerca de nuestros deseos insatisfechos. Y si tú no lo has escuchado, yo te animo a que vayas a la página Viva Nuestros Corazones para que lo oigas. Porque Jamel compartió mucha verdad que nosotras necesitamos en el día a día. Hola Jamel, gracias por estar con nosotras otra vez. No, gracias a ustedes que me invitaron otra vez. Así que muy feliz de poder compartir con todas ustedes. En esta ocasión vamos a hablar brevemente acerca de cómo controlar nuestras emociones. Así que en muy poco tiempo, básicamente Jamel, tú vas a darnos el secreto de la felicidad de todas las mujeres. Yo creo que no hay una mujer en la faz de la tierra que no luche con poner en orden sus emociones. Yo creo que es algo propio de las mujeres y muchísimo más difícil para las jóvenes. Porque yo siento que es una etapa en la que no tenemos nuestras emociones como bajo control o entrenadas. No sabemos qué hacer. Así es. Entonces, Jamel, mira, nosotras vivimos en una generación que ha hecho de las emociones literalmente un ídolo. Porque yo quisiera decirlo de otra forma, pero es así. No hay forma. Nosotras desde que nos despertamos hasta que nos dormimos, somos empujadas por las redes sociales, medios de comunicación, por nuestro propio corazón que nos engaña, que nos dice, tú tienes que darle rienda suelta a lo que tú sientes, seguir tu corazón. Entonces, yo te quiero preguntar, Jamel, ¿por qué tú crees que esto es un peligro que atenta contra nuestro gozo? Bueno, como tú misma dices, las emociones es un tema interesante, amplio y complejo. Y yo creo que por mi carrera he tenido que profundizar un poquito más en ellas. Y sin lugar a dudas, claro, yo creo que es un área, por no decir el área, donde las mentiras de Satanás y el mundo más utilizan para tenernos cautivas. Al distorsionarse las emociones, al vendernos una imagen irreal de las emociones, yo creo que es una receta ideal para llevarte a vivir en una montaña rusa constante. La palabra de Dios nos dice que el corazón es que engañoso más que todas las cosas. Entonces, si bien es cierto que las emociones, o sea, que las emociones son parte tuya, mía, de todas nosotras como mujeres, a la vez yo entiendo que es mi peor enemigo y yo debo tenerlo bajo el control de Cristo. Yo pienso que en nuestra humanidad, en nuestra naturaleza caída y encima de todo eso, en mi ser limitante, o sea, el que yo solamente puedo ver el aquí y el ahora, yo no soy omnisciente, yo no sé el futuro. Entonces, eso me lleva a que yo no puedo ver más allá. Entonces, cuando no salen las cosas como yo pienso, en mi euforia, en toda mi emoción, en lo que yo me imaginé que podía ser, obvio, eso va a traer como resultado es que este mar de emociones que lo que va a hacer es apagar el gozo en mí y lo ahoga. Así es, eso es así, porque es que como que no entendemos. Número uno, que Dios nos ha dado estas emociones. Así es. O sea, no es una cosa como, oh, mis emociones ahora son producto del pecado. De mí misma. No, o sea, Dios nos ha dado nuestras emociones. Lo que es el producto del pecado es el mal manejo de ellas. Cuando yo uso mis emociones para servirme a mí misma, para quedarme ahí en un estado de autocomiseración, y cuando no las utilizo para la gloria de Dios. Por eso es que llevarnos y adoctrinarnos de las mentiras del mundo es lo que mata nuestro gozo, porque no podemos usar las emociones para lo que Dios las creó. Entonces, ¿qué otras mentiras tú has identificado que el mundo nos dice acerca de nuestras emociones? Bueno, pues lo que yo veo así rápidamente que más nos están vendiendo en este momento es la frase de todo depende cómo tú te sientas. Y es tan triste ver cómo una de las mayores consecuencias que estamos viviendo de esa mentira es la ideología de género, que no es el tema, pero es un ejemplo de lo que te puede llevar a hacer las cosas por cómo tú te sientas. O sea, el mundo hoy día te dice, tú eres lo que te sientes, sigue tus instintos, y eso es lo que te, o sea, toda esa mentira es lo que te hace es convertir las emociones en un ídolo. ¿Y qué pasa con un ídolo? Que el ídolo, a final de cuentas, te va a controlar. Así es, y yo creo que también el mundo muy sutilmente nos enseña que las emociones son dignas de nuestra confianza. O sea, como que nosotras podemos confiar en lo que sentimos y así como tú dices, lo que sientes es la realidad. Lo que sientes es la verdad. Y no hay una mentira más grande que esa. Claro, imagínate. Eso que tú decías, cómo podemos confiar en algo tan inestable como confiar nuestra vida. También el mundo nos está diciendo que las emociones son confiables no solamente para decirnos quiénes somos, sino para dirigir nuestra vida. Sigue tu corazón. Exactamente, exactamente. Exactamente. Entonces, ¿cuál es el lugar correcto para las emociones? ¿Y cómo la palabra de Dios me capacita para controlarlas? Excelente pregunta. Y volviendo a lo que, retomando lo que decías, Dios es quien nos ha dotado de las emociones. Eso no cabe ninguna duda. Y también la palabra de Dios está llena de ejemplos donde las emociones muchos años antes de que apareciera la ciencia y le pusiera nombres. O sea, ya la Biblia nos hablaba de eso. Y a mí me maravilla, Betsy, cómo la palabra de Dios nos muestra ejemplos, no solo de emociones, sino la causa de las mismas. Muchas veces puede ser a causa del pecado de otro. Va a provocar muchas emociones en ti. Y, por ejemplo, pienso en Moisés, que se airó por la culpa del pecado del pueblo varias veces. David, frustrado por ser perseguido por Saúl. Asaf se frustró y se decepcionó por la maldad de los impíos. Pero también veo a un David que sufrió por culpa de su pecado con Betsabé. Pienso en Jesús cuando lloró por la muerte de Lázaro. Y yo creo que aquí pudiéramos quedarnos todo el día buscando ejemplos y ejemplos de la palabra de Dios. Y yo digo, o sea, claro, Dios nos dio las emociones, pero ellas no deben dominarnos a nosotros. Y, ojo, no estamos hablando aquí de situaciones donde, bueno, puede haber un tema médico ni nada por el estilo. Estamos hablando de las emociones en general y que estas emociones, Betsy, deben estar bajo el señorío de Cristo. Y a mí me encanta cuando yo leo los salmos, que yo veo a los salmistas derramar su alma delante de Dios, pero también le dicen a su alma, se predican a sí mismo. ¿Y qué le dicen? Pero alma mía, confía en Jehová. No es que tú no manifiestes tus emociones. No es que reprimamos las emociones ahora. Entonces ahora yo no siento. No, no, no. Lo que se está hablando es que eso que tú estás sintiendo, lo traigas y vengas delante de Dios, que tú se lo digas a él. Y si algo yo he aprendido en mi propia experiencia es que cada vez que enfrento una situación o un episodio, lo que sea, yo debo venir delante de Dios, que es su palabra, Betsy, la que debe traer paz a mi alma. Que cada vez que yo tenga que enfrentarme a una situación, siempre, siempre, siempre esa situación debe llevarme a Dios. Es poder hablarle a mi corazón versículos como Filipenses 4, 6, que dice por nada estéis afanosos. Salmo 27, que ha sido uno de los salmos que más Dios ha usado para calmar muchas veces mi alma. Dice, el Señor es mi luz y mi salvación. ¿A quién temeré? El Señor es la fortaleza de mi vida. ¿De quién he de temer? Salmo 63, 6, 8. Dice, cuando en mi lecho me acuerdo de ti, en ti medito durante las vigilias de la noche. ¿Por qué? Porque tú has sido mi socorro y a la sombra de tus alas yo canto gozoso. El Salmo 91, que dice, el que habita el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo al Señor, refugio mío y fortaleza mía, mi Dios en quien yo confío. Y estos son algunos de los versículos, Betsy, que en mi vida han sido de gran ayuda en medio de momentos difíciles donde mis emociones no me dejan ver más allá de lo que mis narices, como decimos. Donde quizás todo se ve oscuro, sin salida. Quizás tal vez no se disipan esas emociones en ese momento, esa nube que a veces uno siente que nos cubre. Pero yo digo, sin equivocarme, y yo puedo dar testimonio, que ha sido lo que me ha sostenido en los momentos más oscuros. Ha sido Dios, ha sido su palabra, donde nada más eso es lo que me va a sostener. Y yo sé también que es el que va a sostener a todo aquel que le busca con todo corazón. Dios, en su amor y en su misericordia, nos ha dejado su palabra para que en ella encontremos ese refugio que tanto necesitamos cuando nuestras emociones nos ponen al borde del abismo. ¡Wow! Así es, Jamel. Amén. A mí me encanta cómo tú nos diriges a la palabra, porque yo creo que nada como la palabra de Dios para nivelar nuestras emociones. Ahí nosotras vemos que tenemos la garantía de que si nosotras hacemos de la palabra de Dios nuestra autoridad y no nuestras emociones, nosotras podemos sentir más profundamente y correctamente, porque el problema no es sentir. Exacto. Vemos a Jesús, como decías, lamentándose por un hecho. Vemos como, vemos su sufrimiento. Exacto. Dime, ¿qué cosa más clara? Nosotras podemos ver en el Evangelio que el sufrimiento de Cristo hacia la cruz, o sea, es un sufrimiento real, ¿verdad? En Getsemaní. Exactamente. Pero nosotras damos unos pasitos más adelante y encontramos el regocijo de la resurrección. Y es que nosotras necesitamos informar nuestras emociones con la verdad. Decirle a nuestra alma cómo guiar esas emociones, de manera que no sean las emociones mismas las que nos guíen, sino la palabra de Dios que guíen nuestras emociones, de manera que podamos sentir profundamente todo lo que tengamos que sentir para la gloria de Dios. Amén. Y como te digo, o sea, que siempre eso te lleve a Cristo. Todo lo que pasa en nuestra vida debe llevarnos a Cristo. Amén, amén. Desde que nosotras nos despertamos hasta que nos vamos a la cama, estamos constantemente luchando con nuestras emociones. Y aún yo, que no soy una jovencita ya, yo a veces... No entremos en ese tema. Ok. A veces, Yamel, mira, para serte muy honesta, yo me tengo que parar en el espejo y hablarle verdad a mi alma, a mi corazón, y decir, esta es la verdad. Así es como me siento, pero esta es la verdad. Esta es la roca en la que yo me voy a sostener. Y yo le voy a decir a mis emociones lo que la palabra de Dios dice que es verdad. Eso es lo que tenemos que hacer. Eso es así. Gracias, Yamel, por compartir con nosotras. Gracias a ti, Betsy. En esta ocasión, sé que no va a ser la última, así que vete acostumbrando. Vete acostumbrando. Y chicas, recuerden que en la página Aviva Nuestros Corazones, ahí tenemos preguntas de reflexión para que puedas llevar esto a otro nivel. Tenemos otros recursos recomendados si quieres profundizar en el tema. Y ayúdanos a correr la voz. Comparte este podcast con una de tus amigas de la iglesia, alguna de tus hermanas, y recuerda que el próximo martes tenemos una cita con el podcast de Joven Verdadera. Dios te bendiga. Joven Verdadera es un ministerio de alcance de Aviva Nuestros Corazones. Para más recursos como este, visítanos en avivanuestroscorazones.com